El ministro de Obras Públicas del Igne Ascensión aseguró que actualmente el gobierno no llega a un 30% de las recaudaciones por el pago del denominado peaje sombra en la autopista Juan Pablo II. Con los pagos del peaje sombra que no se pagaban desde el año pasado, o sea desde el 2019, no se había pagado ninguno de los trimestres desde noviembre del 2019 y eso generó cierta presión sobre el presupuesto para esos fines que había este año. Los representantes de la institución dijeron que al llegar encontraron deudas pendientes desde el 2004 dejadas por todas las administraciones pasadas. Deudas, deudas así de conclusiones evidentes es mucho menos de 5 mil millones de pesos. Del Igne Ascensión destacó que la vía de donde se obtienen mayores recaudaciones es la avenida Circunvalación de Santo Domingo, a pesar de que la autopista Las Américas es la que cuenta con mayor circulación vehicular. La vía que más recauda, recauda 15 millones de pesos y la que le sigue es 15 millones de pesos semanal y la que le sigue es Las Américas, que anda en unos 12 millones. Sobre la eliminación de la OISOE, Ascensión explicó que se avanza en este proceso y que para principios del 2021 quedaría absorbida por obras públicas y el INVI. Ya nosotros recibimos unas 50 obras, hay un proceso de liquidación, obras públicas y el INVI, porque lo que son las edificaciones van al INVI. Al participar en el almuerzo con los ejecutivos del Grupo de Comunicaciones Corripio, el ministro dijo que para el próximo año tienen una serie de proyectos importantes a realizar, entre los que mencionó la construcción de la Circunvalación de los Alcarrizos, la ampliación de la Avenida República de Colombia, la construcción de un puente para sustituir el flotante. Lo que pasa es que ese flotante, recuerda que fue provisional, que se puso, y es una provisionalidad que ya lleva 30 años, entonces desde el punto de vista estructural ya representa un peligro, entonces vamos a sustituirlo por otro. Asimismo expresó que realizarán edificios para parqueos en alianzas público-privadas con el objetivo de descongestionar las vías públicas que se utilizan para esos fines. Tenemos 20 lugares identificados y 4 para iniciarlos inmediatamente. Tenemos para el área de obras públicas de la fe y de salud pública en el estadio Quisqueya, ahí hacer un edificio de parqueos, en el área de la feria, en el INVI y otro en la Suprema Corte de Justicia. Otras de las obras mencionadas por el ministro como prioridad para el año entrante son el malecón de Enagua y la autopista de Lambar. Paula Baez, Informativos Teleantillas.